Ya estamos listos para poder continuar con nuestro estudio de Primera de Juan. ¿Y por qué no me acompañas? ¿Por qué no ponemos este tiempo en las manos del Señor? Así que ahí en donde estás, cierra tus ojos y vamos a poner este tiempo en las manos de nuestro Señor. Señor Jesucristo, estamos muy agradecidos por tu presencia. Gracias, Padre, porque eres bueno para con nosotros. Gracias, Señor, porque podemos venir a ti y porque, Señor, tú eres bueno, tú eres digno. Señor, yo te pido, por favor, que tomes control de mi persona. Toma control de este tiempo, Señor. Y, Padre, ayúdanos a poder abrir tu palabra y poder, Señor, escuchar y poder aprender y poder salir de aquí diferentes. En tu nombre estamos orando en Cristo Jesús. Amén y Amén. Pues vamos a continuar. Ahora sí, vamos a continuar con nuestro estudio de Primera de Juan. Juan, acompáñame ahí rápido en tu Biblia a Primer Libro de Juan, capítulo 1. Y en esta ocasión vamos a, te lo voy a leer primero en el texto de la Nueva Biblia de las Américas. Vamos a leer solamente tres versículos esta noche. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 5 dice, Y este es el mensaje que hemos oído de él y que les anunciamos. Dios es luz y en él no hay ninguna tiniebla. Versículo 6 dice, Si decimos que tenemos comunión con él, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Versículo 7, pero si andamos en la luz como él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros y la sangre de Jesús y su hijo nos limpia de todo pecado. Muy buen pasaje. Ahora vamos a leerlo con el texto de la Nueva Traducción Viviente. Versículo 5 dice, Este es el mensaje que oímos de Jesús y que ahora les declaramos a ustedes. Dios es luz y en él no hay nada de oscuridad. Versículo 6 dice, Por lo tanto, mentimos y afirmamos que tenemos comunión con Dios, pero seguimos viviendo en oscuridad espiritual. No estamos practicando la verdad. Versículo 7, Si vivimos en la luz, así como Dios está en la luz, entonces tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesús, su hijo, nos limpia de todo pecado. Vamos a ahondar en este momento prácticamente. Vamos a empezar con el versículo 5. Dice, Este es el mensaje que oímos de Jesús, dice mi versión. Ahora, la mayoría de las versiones en la original dice de él, pero estamos haciendo alusión y se entiende que es Jesús. ¿Por qué? Porque está hablando, viene hablando de él, de Cristo. Ya hablamos y identificamos que Dios es luz. Entonces, vamos a continuar con esta porción, con esta idea. Por favor, no lo vayas a perder ahí de vista. Vamos a continuar con esta idea, este concepto. Dios es luz. Ahora, ¿cuál es el mensaje que dice? Este es el mensaje que vimos acerca de Jesús. El mensaje es nada más y nada menos que el Evangelio. El mensaje es el logos, el verbo, se encarna, toma forma humana y entra y viene a vivir entre nosotros. Ese es el mensaje. Ese es el Evangelio. Ya también nos está dando. Ahora, el mensaje vamos a dividirlo en esta noche en tres. En su contenido, en su implicación y en un reto. Entonces, ¿cuál es el contenido del mensaje que Juan nos está dando aquí en el versículo 5? Bueno, vamos a ver. El contenido es que Dios es luz. No es simplemente una declaración teológica acerca de la naturaleza de Dios, sino nos muestra en esencia el corazón de quién es Dios. Nos muestra quién es Dios. Dios es luz. Ojo, hay que hacer una distinción aquí. En primera de Juan se nos presenta a Dios como luz. Se nos dice que Dios es luz. Y en el Evangelio, Cristo es la luz del mundo. Cristo es la luz del mundo. En el Evangelio de Juan, lo vamos a ver más adelante. Y aquí la luz, por definición, es Dios. Dios es luz. Entonces, el contenido del mensaje nos está diciendo, número uno, Dios es luz. Pero también nos habla acerca del carácter de Dios. Dios manifestándose a sí mismo. Dios mostrándose. Acompáñame en tu Biblia al Salmo. Salmo capítulo 104. Salmo 104. Salmo 104, versículo 4. Está hablando. No, desde el 104.1. Dice que todo lo que soy alabe al Señor. Oh, Señor, mi Dios, eres grandioso. Te has vestido de honor y majestad. Te has envuelto en un manto de luz. Despliegas la cortina de estrellas de los cielos. Colocas las vigas de tu hogar en las nubes de lluvia. Haces de las nubes tu carro de guerra. Cabalgas sobre las alas del viento. Los vientos son tus mensajeros. Las llamas de fuego tus sirvientes. Está aquí hablando también de Dios. Está hablando acerca de que Dios es luz. Pero aquí hace una ilustración y prácticamente nos habla de la majestuosidad de Dios. Pero también cuando hablamos de que Dios es luz, estamos hablando de que Dios es puro, Dios es justo y Dios es santo. Y estas tres cualidades son perfectas porque Dios es perfecto. La luz echa fuera la oscuridad y la luz perfecta es Dios. Y por lo tanto cuando aquí Juan nos dice que el mensaje que oímos es este mensaje que Dios es luz y en él no hay nada de oscuridad. Es decir, Dios es puro, es justo, es santo. Vemos a Dios manifestándose a sí mismo. Pero también nos habla de la revelación de Dios. Dios nos muestra, Dios mostrándose a sí mismo mediante el logos, mediante la persona de Cristo Jesús. Pero también manifestándose, revelándose mediante la palabra escrita. Y por medio de Cristo y por medio de la palabra encontramos el día de hoy guianza e instrucción para nuestras vidas. Guianza e instrucción. Y en este contexto de primera de Juan Luz también está hablando acerca de una moralidad y de una moralidad correcta, una moralidad y una ética que está alineada al Padre y que por lo tanto es correcta y es buena. Entonces, acompáñame ahí en tu Biblia. Ahí mismo en el Salmo, vamos al Salmo 119, versículo 105. Salmo 119, versículo 105. Y dice, tu palabra es una lámpara que guía mis pies y una luz para mi camino. Eso lo conocemos todos. Y ahí mismo, más adelante en el 130, dice, la enseñanza de tu palabra da luz, de modo que hasta los simples pueden entender. Entonces, este concepto y esta idea de luz es importante y Juan la va a ir desmenuzando y Juan la va a ir desglosando a medida que vamos avanzando en el estudio de primera de Juan. Entonces, es importante la luz, la palabra de Dios, la luz manifestada en la encarnación, en la persona de Cristo Jesús, pero también este libro, su palabra escrita, arroja luz a nuestra vida, arroja luz a las situaciones y arroja luz a nuestra condición. Pero también, ya que estamos hablando, que el mensaje de que Dios es luz es un mensaje que nos muestra el carácter de Dios, a un Dios que se interesa por nosotros, a un Dios que se manifiesta a sí mismo, a un Dios que se revela por medio del Hijo y que se revela por medio de la Escritura, pero también a un Dios que nos se muestra a sí mismo como el Dios de la salvación. Dios es el único que es poderoso para salvar el Salmo 27, versículo 1, nos dice, nos habla acerca de esta característica 1 de Dios, dice, El Señor es mi luz y mi salvación, entonces, ¿por qué habría de temer? El Señor es mi fortaleza y me protege del peligro, entonces, ¿por qué habría yo de temblar? Dios es esta luz que salva, la luz salva, la luz transforma y es lo que va a estar hablando Juan aquí en el epístolo, acerca de esta luz transformadora, acerca de esta luz que produce una regeneración en nuestro ser, una regeneración que es completa. Ahora, vamos a continuar, te dije que el mensaje, este evangelio, lo vamos a dividir en tres, en su contenido, Dios es luz, el carácter de Dios que es puro, es justo, que se revela, que Él es el único que puede salvar. Pero también aquí vamos a encontrar una implicación en la segunda parte, y en Él no hay nada de oscuridad. Es decir, esta implicación es una implicación moral que nos lleva a nosotros como creyentes a vivir y a caminar en la luz. Ahora, ¿qué implica el que no hay nada de oscuridad en que tú y yo tenemos que vivir en la luz? Ahora, cuando hablamos de vivir en la luz, bueno, aquí dice, Primera de Juan dice, andar en la luz. Y algunas traducciones más antiguas nos dicen que es andar en la luz. Versículo 7 dice, pero si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros. Ahora, esta cuestión de andar, antiguamente andar es un sinónimo de vivir. Entonces, lo que está Juan aquí diciendo realmente no es si caminas debajo de la luz, que también va a implicar, pero quiere decir que vivamos en la luz. Y cuando dice vivir, está hablando de una acción que es permanente. Dice, si vivimos en la luz, está diciendo que tenemos que vivir, no ya escondidos, sino vivir a la luz. Yo aquí tengo dos lámparas que brindan luz. Y esa es la idea de vivir en la luz, es estar constantemente expuesto a la luz. Y habla de transformación y habla de compromiso. Lo que está diciendo, si vivimos en la luz, así como Dios está en la luz, entonces tenemos comunión los unos con los otros. Y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. La luz de Dios, que es perfecta, que es pura, que es plena, tiene que moldear todo nuestro ser, tiene que moldear nuestras acciones, tiene que moldear nuestras decisiones, tiene que moldear nuestros pensamientos y también tiene que moldear nuestras creencias, porque también a veces venimos a la Escritura con una creencia que quizá no está enfocada o no está correctamente de acorde a este libro. Y a veces sostenemos creencias que decimos, no, son bíblicas, pero cuando las estudiamos y las ponemos aquí a la luz de la Escritura nos damos cuenta que era una creencia no escritural, que era una creencia que no estaba. Entonces tenemos que alinear nuestra creencia, nuestros pensamientos, nuestras actitudes, nuestras acciones y nuestra moral a la luz para que entonces podamos experimentar de una forma, más bien para que se pueda evidenciar de forma tangible la transformación interna que Cristo produce en nosotros. Pero también está hablando aquí de un compromiso, de que tenemos que ser continuamente guiados por Dios, pero no solamente tenemos que ser guiados por Él, tenemos que estar comprometidos con Dios. Y comprometidos con Dios significa estar comprometidos con su palabra, comprometido con lo que es justo, comprometido con lo que es bueno, comprometido con lo que es puro, comprometido con lo que es santo, con la santidad de Dios. Es lo que estamos hablando en este momento. Eso es lo que estamos hablando en este momento. Entonces, y el compromiso viene ahí, es de proclamar, es de decir, es de anunciar. Por eso Juan dice, ese es el mensaje que oímos de Jesús y que ahora les declaramos a ustedes, o que ahora les proclamamos a ustedes. Juan dice, ese es el mensaje que oímos. Juan está diciendo, a mí nadie me lo cuenteó, a mí yo lo escuché de primera mano. No solamente lo escuché, yo experimenté el evangelio, yo toqué el evangelio, yo vi el evangelio, yo viví con la luz del mundo por tres años, yo lo vi hablar a nuestras vidas, yo lo vi enseñarnos, yo lo vi construir. Y esto que yo vi es lo que ahora anuncio. Dios es luz. Y eso es lo que nosotros hoy en la actualidad tenemos que hacer. Este es el mensaje. Aquí está, aquí lo tenemos. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que declarar? Tenemos que declarar a una sociedad que está envuelta en la oscuridad, tenemos que declarar mediante nuestra vida, que realmente que la gente pueda ver a la luz. Que por medio de nuestras vidas ellos puedan ver y puedan conocer al Padre por medio de Cristo. Que puedan conocer a Dios por medio de la persona de Cristo Jesús. Y la única forma como ellos pueden conocer es viéndonos a nosotros. Es cuando nosotros caminamos y cuando nosotros andamos en rectitud. Y cuando dejamos que la luz permee, alumbre todo nuestro ser y toda nuestra vida. Entonces, este mensaje del que habla Juan es el Evangelio. Es la realidad de que Dios es luz. La realidad de que Dios es puro. La realidad de que Dios es santo. Y nos habla de la esencia de Dios. Nos habla del carácter de Dios. Nos habla de la persona de Dios. Dios es luz. No quise ahondar mucho en este momento porque ahora sí ya vamos a hablar y ya vamos a analizar en esta noche esa palabrita, esa frase. Dios es luz. Esta noche no vamos a irnos, no vamos a cubrir mucho. Solamente tres versículos. Pero ¿qué versículos son? Dios es luz. Ahora, este declaramos, se bifurca en dos. Va a declarar dos realidades y dos verdades. Uno, que Dios es luz. Y dos, que no hay oscuridad en Él. Esto es importante. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que entender este principio, que Dios es luz. Y que por lo tanto, en nuestras vidas no puede haber oscuridad. Aunque a veces permitimos que la oscuridad se cierna sobre nuestras vidas. Y a veces voluntariamente tú y yo caminamos en oscuridad. Pero eso no es lo que Juan en su epístola nos está queriendo decir. Juan en su epístola nos está queriendo decir que tenemos que caminar en la luz. Ahora, Dios es luz. Y como luz, Él es emblema. Él es este símbolo. Símbolo, es esta realidad de conocimiento, de santidad y de felicidad. De conocimiento porque Dios es omnisciente. Dios lo sabe todo. De santidad, todo lo que Él hace, lo hace con una pureza que es perfecta. Y felicidad porque Él posee todo lo necesario para bendecirnos más allá de lo que podemos imaginar. Es un emblema de conocimiento, es un emblema de santidad y es un emblema de felicidad. Pero también nos habla de la idea, la verdad de que Dios es luz, de cualidades de Dios. Dios de dos cualidades en particular. Dios es santo y Dios es perfecto. Cuando Él dice que Dios es santo, Juan está pensando en Dios como que no esconde su santidad, sino que Dios voluntariamente está diciendo, yo soy santo. Quiero que ustedes entiendan que yo soy santo. Como luz, Dios expone y condena el pecado de nosotros. ¿Por qué? Porque la santidad, esta luz, es arrojada sobre la oscuridad de nuestro pecado y entonces podemos ver con claridad en dónde estamos, cómo estamos. Como luz, Dios simboliza la perfecta verdad y la perfecta justicia. Porque Dios es perfecto, porque la luz, la luz es perfecta. Es esta idea, eso es lo que Juan está manejando y es lo que Juan está diciendo. Dios es luz, Dios es perfecto, Dios es santo, Dios es puro. Pero también nos habla de la naturaleza de Dios. Y para eso tenemos que, es importante, te lo dije cuando empecé, que tenemos que comparar y tenemos que analizar cómo el apóstol Juan utiliza la palabra luz en el Evangelio y cómo utiliza la palabra luz en primera de Juan. Ahora, en Juan, en el Evangelio, vamos a encontrar una conexión que está ahí, que entre la luz y la vida. Entre luz y vida. Juan, capítulo 1, versículo 1, dice, En el principio, la palabra ya existía, la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. De existencia, luz y vida. El que es la palabra existía en el principio con Dios. Dios creó todas las cosas por medio de él y nada fue creado sin él. Y la palabra le dio vida a todo lo creado y su vida, ¿qué dice? Trajo luz a todos. Su vida, la vida de quién? De Logos, de la palabra, la vida de Cristo. ¿Qué trajo? Luz. Entonces, aquí Juan, en su Evangelio, está haciendo una conexión importante entre luz y vida, que no se nos puede y no se nos debe pasar por alto. Hay esta conexión que es importante que tú y yo entendamos. Luego, la luz representa también la fuente de vida. Juan va a identificar a Logos como la luz de los seres humanos. Luz es igual a vida. Y para esto tenemos que entender lo que sucedió allá en el comienzo, en Génesis capítulo 1. Es muy interesante cómo comienza. ¿Te acuerdas cuando empezamos el curso que también hablamos y nos fuimos cuando hablamos de que Jesús era el verbo y era este verbo que daba vida y que también nos fuimos al Génesis? Pues también para entender esta idea de luz tenemos que venir al Génesis. Dice Génesis 1.3 Entonces Dios dijo que haya luz y hubo luz. Y Dios vio que la luz era buena. Luego separó la luz de la oscuridad. Dios llamó a la luz día y a la oscuridad noche y pasó la tarde y llegó la mañana. Así se cumplió el primer día. Pero aquí lo que nos importa lo que tenemos que enfocarnos si estás leyendo en la Reina Valera dice que sea la luz. Sea la luz. Mi versión dice que haya luz. Y esto significa que haya vida. Que haya vida. Eso es. Al principio de todo se da la indicación de que haya vida. Que haya sea la luz. Ahora aquí viene una proposición teológica que es importante que entiendas. Y la voy a leer porque no quiero equivocarme. Dice Los seres humanos derivan su vida de la vida autoexistente de la palabra de Dios. Es decir a Dios siempre ha existido. Dios no nadie lo creó. Él fue es y será. Sin embargo la vida de los seres humanos se deriva de Dios y no es idéntica a la vida autoexistente de la Trinidad. Es decir nuestra vida no es igual que la vida de Dios. ¿Se entendió? La proposición teológica es esta. Dios es la luz. La luz es vida. La luz da vida. Pero a la vida a la luz nadie la creó. Él siempre ha existido. Pero la luz tiene la capacidad de dar vida. Y tú y yo tenemos vida por un acto de profundo amor por un acto de extremo poder que Dios dijo que haya vida sea la luz. Luego Jesús dice que Él es la luz del mundo y Jesús es esa luz que vive en nosotros. Entonces si bien es cierto nosotros procedemos de Dios nosotros no somos Dios. Eso es lo que está diciendo Juan aquí cuando dice Dios es luz. Dios es luz. Jesús es la luz. Ahí mismo en Juan 1.7 1.7 dice para que contara acerca bueno desde el 6 dice Dios envió un hombre llamado Juan el Bautista para que contara acerca de la luz a fin de que todos creyeran por su testimonio. Juan no era la luz solo era un testigo para hablar de la luz. Aquel que es la luz verdadera quien da luz a todos venía al mundo. y aquí el griego para luz es fotos fotos de donde entendemos la idea foto algo que alumbra algo que está ahí a la vista Jesús es la foto que nos permite conocer al Padre es como cuando estás fuera y no estás en tu casa y te tomas una foto con alguien para presentarla a tu familia mandarla esa foto es el reflejo entonces tu familia puede conocer a esa persona por medio de esa foto tú ya conoces a la persona pero alguien más por medio de esa foto la conoce entonces Jesús es el que nos da a conocer al Padre nosotros conocemos a Dios por medio de Jesús y es Jesús el que nos da vida una vida eterna cuando confiamos cuando descansamos en la perfecta obra de Redentora que él hizo en la cruz del Calvario pero esta luz no solamente nos muestra al Padre sino es una luz que también alumbra es una luz que va a enseñarnos que nos va a mostrar Jesús es la luz y al ser la luz él es también la fuente de la vida el verbo encarnado era la luz la luz verdadera esta fuente genuina que es única que es única y esta es la única que puede dar vida es decir en pocas palabras Jesús es la fuente de vida eterna wow te quiero mostrar un versículo en una traducción que me pareció interesante dice en el principio la expresión viva ya estaba ahí la expresión viva estaba con Dios aunque era plenamente Dios estaban juntos cara a cara en el principio y realmente es lo que dice el griego cuando dice que estaba con Dios no hay una palabra en español para expresar pero la idea es que estaban literalmente nariz con nariz por eso dice aquí cara a cara por medio de su inspiración creadora esta expresión viva hizo todas las cosas pues nada existe aparte de ella la vida llegó a existir gracias a ella porque su vida es luz para toda la humanidad y esta expresión viva es la luz que irrumpe en la penumbra la luz que la oscuridad no puede atenuar entonces apareció de repente un hombre que había sido enviado por Dios un mensajero llamado Juan vino para actuar como testigo para señalar el camino a la luz de la vida y para ayudar a todos a creer Juan no eres a luz sino que vino a mostrar quien es porque él era tan solo un mensajero encargado de decir la verdad sobre la luz porque la luz de la verdad estaba a punto de entrar en el mundo y brillar sobre todos entró en el mismo mundo que él creó aunque el mundo no se dio cuenta vino al mismo pueblo que él creó a aquellos que deberían haberlo reconocido pero no lo recibieron wow Jesús para Juan Jesús es la luz y como luz es la genuina y última y definitiva revelación de Dios al hombre es decir Jesús nos muestra al Padre la luz verdadera es la fuente de vida Juan capítulo 1 del evangelio de Juan desde el 1 al 11 nos habla acerca de la encarnación de cómo el logos de cómo esta luz tomó forma vino y habitó entre nosotros y la aceptación de esta luz es esencial para la regeneración espiritual ahí en el evangelio de Juan capítulo 2 versículo 23 hasta el versículo hasta el 3 21 encontramos la historia de un hombre que fue a ver a Jesús de un hombre que que tenía toda esta eh conocimiento es Nicodemo y Dios le dice a a Nicodemo tienes que nacer de nuevo tienes que nacer de nuevo y ahí encontramos una expresión muy interesante ahí se nos dice algo muy interesante dice en Juan capítulo 3 versículo 19 al 21 dice esta es la base de su juicio la luz de Dios ha llegado al mundo pero los corazones de las personas aman más su oscuridad que la luz porque quieren que la oscuridad oculte su maldad así que los malvados odian la luz y tratan de esconderse de ella porque en la luz sus vidas están plenamente expuestas pero aquellos que aman la verdad saldrán a la luz y aceptarán esta exposición porque la luz revelará que sus fructíferas obras han sido realizadas por Dios es decir la condenación espiritual es el rechazo de la luz verdadera cuando rechazamos a la luz cuando rechazamos a Cristo nos estamos pues prácticamente abrazando la condenación eterna condenación espiritual es el rechazo de la luz verdadera y según Juan 8 12 quien es la luz Jesús Juan 8 12 nos dice Jesús habló una vez más al pueblo y dijo yo soy la luz del mundo si ustedes me siguen no tendrán que andar en la oscuridad porque tendrán la luz que lleva a la vida entonces ya vimos que para Juan en su evangelio la término cuando él habla de luz él está hablando acerca de quién la persona de Cristo Jesús y luego cuando él habla acerca de en primera de Juan de la luz literalmente en primera de Juan está hablando del padre de Dios como la fuente de vida como la plenitud completa de la vida y ahí nos va a decir en primera de Juan que sólo viviendo en esa plenitud que es revelada por medio del hijo es que nosotros podemos tener comunión uno con otros pero también comunión con quién con él por medio de quién de la obra de Cristo Jesús dice si decimos que tenemos comunión con él pero andamos en tinieblas mentimos y no practicamos la verdad si decimos que tenemos comunión es decir si decimos que hemos sido expuestos a la luz que la luz ha brillado en nuestro interior que hemos experimentado la regeneración si decimos que creemos en el evangelio si decimos que somos creyentes pero que dice ahí andamos en tinieblas dice mentimos y no practicamos la verdad ahora si hay una realidad tú y yo nos vamos a equivocar y tú y yo pecamos pero para eso viene la provisión y viene la hermosa realidad teológica que encontramos en el versículo 7 pero si andamos en la luz como él está en la luz tenemos comunión los unos con los otros y esta última hay una frase hay una coma y luego viene esta realidad que tenemos que atesorarla dice y la sangre de Jesús sus hijos que dice nos limpia de todo pecado es decir nos limpia de absolutamente todo pecado sólo viviendo en la plenitud revelada por medio del hijo se puede tener comunión con Dios la luz arroja sobre nuestras vidas luz para qué para que podamos vivir alumbrados por la plenitud de la realidad de Dios es decir solamente Cristo por medio de Cristo podemos ver la plenitud de Dios y eso nos lleva a nosotros a caminar de una forma tal que honremos esa plenitud Jesús nos muestra al Padre Dios como luz es perfecto es pleno es completo es perfecto Cristo la luz del mundo nos da a conocer eso para que nosotros podamos caminar para que podamos vivir en la luz como dice la 60 como dice otras traducciones andar en la luz que no es nada más que vivir 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 en la luz ahora quiero para entender esto tenemos que pensar en una idea que como si fueran unos círculos imagínate dos círculos de un lado vas a tener un círculo que se llama la luz y del otro lado un círculo que se llama el mundo y abajo en medio estamos nosotros que somos hijos de Dios o en este círculo que se llama luz es Cristo es un círculo y encuentras una circunferencia que es lo que te protege que es lo que te cuida y ahí encontramos verdad según Juan 1 1 1 6 y versículo 8 1 1 1 6 ya lo leímos dice por lo tanto mentimos 1 8 dice si afirmamos que no tenemos pecado lo único que hacemos es engañarnos a nosotros mismos y no vivimos en la verdad es decir cuando vivimos en la luz vivimos en la verdad cuando vivimos en la luz cuando nos sometemos a este círculo andamos en amor encontramos amor vivimos en justicia tenemos vida eterna tenemos esperanza primera de Juan 3 3 también tenemos pureza y tenemos seguridad una seguridad primera de Juan 1 9 pero si confesamos nuestros pecados a Dios Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad esa seguridad de saber de que Dios no cambia de que el perdón está ahí disponible para nosotros esa seguridad de la que habla Juan primera de Juan 3 3 y todos los que tienen esta gran expectativa se mantendrán puros así como Él es puro encontramos pureza y encontramos ahí podemos vivir y podemos caminar en santidad pero por otro lado está el otro círculo del que te hablaba que es el mundo ahí encontramos falsedad ahí encontramos odio ahí encontramos pecaminosidad ve lo que dice primera de Juan 2 16 pues el mundo sólo ofrece un intenso deseo por el placer físico un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones nada de eso proviene del Padre sino que viene del mundo y ahí encontramos odio ve lo que dice primera de Juan 4 20 dice si alguien dice amo a Dios pero odia a un hermano en Cristo esa persona es mentirosa si no amamos a quien a quienes podemos ver cómo vamos a amar a Dios a quien no podemos ver entonces también ahí habla de encontramos temor el mundo que nos da nos da temor no hay confianza ¿por qué? porque ve lo que dice primera de Juan 4 18 hablando de cuando andamos en luz dice porque ahí encontramos amor dice en esa clase de amor no hay temor porque el amor perfecto expulsa todo temor si tenemos miedo es por temor al castigo y eso muestra que no hemos experimentado plenamente el perfecto amor de Dios pero también en el mundo encontramos impureza la pregunta es en esta noche de en cuál de los dos círculos estás en cuál quieres estar ojo estos dos círculos no se pueden tocar son excluyentes son mutuamente excluyentes no pueden convivir pero tú y yo sí tenemos que tomar una decisión en cuanto a dónde quieres estar en qué círculo en el círculo de la luz o en el círculo de la oscuridad la decisión es nuestra nosotros decidimos tú tienes que decidir el día de hoy primera de Juan 1.6 dice si decimos que tenemos comunión con él yo te pregunto en esta noche en este día tienes comunión con Dios si es así tu vida está demostrando que efectivamente tienes comunión o no qué es lo que vas a hacer el día de hoy qué es lo que vas a hacer versículo 7 ahí está el reto pero si andamos en la luz como él está en la luz tenemos comunión los unos con los otros y la sangre de Jesús su hijo nos limpia de todo pecado qué vas a hacer qué vas a hacer qué decisión vas a tomar esta noche este versículo 7 empieza con una condicional si vivimos en luz así como Dios está en la luz entonces tenemos comunión sí sí a veces decimos no pero es que yo no siento que Dios me escucha yo no siento que Dios está ahí bueno porque a lo mejor no tenemos comunión con él lo más probable tendríamos que preguntarnos y tendríamos que cuestionarnos en esta noche cómo está nuestra comunión con Dios qué es lo que tenemos que hacer pero ahí está la provisión en el versículo 7 y la sangre de Jesús su hijo nos limpia de qué dice todo pecado esa es una verdad y es una realidad que tú y yo el día de hoy tenemos que entender tenemos que tener así presente tenemos que tener ojo no esto no es una licencia para decir no pues voy a pecar y que viva no es entender que sí nos vamos a equivocar que sí vamos a caer que sí pero que es posible caminar en la luz que es posible andar en la luz y aunque a veces nos metemos es como si yo a veces pasa esto estoy caminando en la luz pero a veces mira ya no se ve tan iluminada mi cara ya no tengo comunión con Dios y no me quiero acercar a él a su palabra porque la perfección de Dios lo puro lo perfecto lo santo va a empezar a alumbrar y voy a ser consciente de eso que tengo que cambiar ¿ves cómo cambio mi imagen cuando encendí esta luz? algo así pasa cuando tú y yo nos exponemos a la luz de Dios de Dios se ve la luz de Dios que no que no se ve